Dios les bendiga hermanos, buenos días que gusto verle en la casa de Dios Hermanos estamos renovando nuestra casa para que más personas vengan al conocimiento de Dios Por ende tiene que haber algo en nuestro corazón y eso es ánimo Y quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 27 versículos 13 y 14 Salmo capítulo 27 versículos 13 y 14 Vamos a platicar esta mañana algo relacionado y se dice Anima tu corazón, dígalo conmigo, anima tu corazón Hermanito lindo lo que más se lleva en el corazón son cosas que no hablamos Pero se refleja en todas las demás acciones Lo tiene conmigo Salmo 27, 13 y 14 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Hubiera yo que dice desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, sí Padre que estás en los cielos te damos gracias Es un enorme privilegio estar delante de tus hijos Señor y te pido perdón por mis faltas personales Rújate que en esta hora tu Espíritu Santo dirija mi mente, mi corazón Para poder transmitir con de nuevo Señor un mensaje Padre dependo de ti al 100% Pedimos que hables a nuestro corazón, que exhortes nuestra vida Y que primordialmente Señor animes el corazón de todo aquel Que este día pueda hacer que haya venido desanimado Pueda venir Señor derrotado Pueda sentir en su corazón muchos miedos por los nuevos retos y cambios que vendrán en sus vidas Háblanos profundamente en Cristo Jesús Amén y Amén Puede tomar su asiento Estaba en una ocasión Satanás vendiendo una de sus herramientas Y dentro de las herramientas que estaba ofreciendo Satanás Estaba la fornicación, el adulterio, la mentira, entre otras cosas Cierto hombre le preguntó de una herramienta que estaba aparte Cuando el hombre preguntó a Satanás cuánto quería por esa herramienta Él le dijo que esa herramienta no la tenía a la venta El hombre le insistió para que le vendiese porque le iba a pagar mucho Pero Satanás le dijo que no la vendía Porque le había sacado mucho lucro a esa herramienta Le había dado mucho resultado cuando la usaba ¿Cuál era esa herramienta? le pregunta el hombre Esta herramienta le dijo Satanás es el desánimo Es la herramienta más eficaz de Satanás Pues con esta herramienta puede hacer que el siervo de Dios Caiga en la trampa de la fornicación Caiga en la trampa del adulterio En la mentira, la rebeldía E incluso en ya no querer congregarse Por eso cuando sintamos mi amado hermano que estamos a punto de desanimarnos Hay que poner los ojos en el cielo El desánimo mi amado hermano es algo Donde nosotros hemos perdido el deseo de seguir avanzando Y querer enfrentar las cosas que vienen en nuestra vida El desánimo nos hace ver solo cosas negativas En todo lo que pasa a nuestro alrededor El desánimo mi amado hermano nos hace ver en la escritura Muchos hombres y mujeres que tuvieron un momento Donde ya querían tirar la toalla Muchos hombres de Dios se enfrentaron el desánimo Moisés Conás Siervos que en algún momento tuvieron un reto grande en sus vidas Pero que el desánimo no les permitía ver verdaderamente Todas las promesas que Dios tenía Yo no sé cómo ha venido su corazón esta mañana Yo no sé cómo usted venía Si venía con ánimo Si venía con alegría Si venía con disposición O solamente comenzó a caminar Y dijo bueno Otro domingo más Hay que estar a las 7 de la mañana Luego a las 9 Luego a las 11 Tal vez me quede a las 2 No sé si voy a estar a las 4 Porque ahorita no me siento con ánimos de nada ¿Será que cada lunes usted y yo nos despertamos y decimos Ay Otro día más Levantarse y caminar y moverse Ir en el bus Y renegar porque vamos en el bus O ir en nuestro vehículo y renegar porque vamos en nuestro vehículo Que el tráfico Que esto Que lo otro Que los hijos Que las hijas Que el esposo Que la esposa Ay pastor ¿Y cómo quiere que yo no me desanime con este hombre que tengo en la casa? Hermanita Quien eligió Fue usted Ay pastor ¿Y cómo quiere que uno no se enoje? Si mire la gente no le agradece nada Ni la familia Hermanito Usted lo eligió Es que en este trabajo Es que no sé qué Hermanito Usted Agarró Tomó Decidió Estar en esa empresa A ninguno de los que estamos acá Nos pusieron cuchillo para hacer algo A ninguno de los que estamos acá Nos dijeron Vas a tomar esta carrera Se imagina usted y yo Hemos estudiado algo Dios nos permitió formarnos en un oficio En una cosa En una área Y de repente nos molestamos Porque Ay Es como que un maestro venga y diga Ay estos bichitos No los aguanto Entonces para que es maestro Esta es como la hermana que echa tortillas Y echa pupusas Ay esta gente Y no eso está haciendo usted Esta gente desesperada No sé que voy Ay Agradezca que la van a buscar Porque hoy cuesta encontrar Que haga alguien bien las cosas Y sabe por qué no hacemos bien las cosas hermano Porque estamos desanimados Porque estamos desanimados Hermanito Diríjanos usted con un coro Vaya pues Alabaré 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 Hermano Hermano Vamos a ganar almas Hermano Vaya usted A hablarle a aquella persona ¿Usted conoce a Jesús? No Se va a ir al infierno A Dios Si usted sirve en Taber Kids Si usted sirve con los niños Y llega Vaya hijo Vamos a cantar Soy un pampanito Así de chiquitito Si usted es acomodadora Acomodadora Yo creo que voy a dejar de servir La gente mucho Lo maltrata uno aquí Si usted es consejero ¿Quiere enseguida a Cristo? ¿Ah? ¿El qué? Ah váyase al infierno Si usted estaba en Torre Fuerte Oiga la conjugación verbal que estoy utilizando Si usted estaba en Torre Fuerte Estaba en cafetería Estaba en parqueo Estaba en cualquier lado Y vuelvo a insistir Estaba Es porque dejó que el enemigo Colocara en su corazón el desánimo Ay no Con esa pared que está ahí Dios guarde Hay gran calor que va Y yo ahí me sentaba Ahí me vendía el hermano Ahí me sentaba yo Y hoy ¿Dónde me voy a sentar? Hermano mire Por donde no hay espacio Nos ha regalado El Señor Gloria a Dios Una iglesia Donde podemos Congregarnos Hermanito lindo Hermanita linda Tiene cinco cultos Y desde las siete de la mañana Mire con todo lo que se deleita Y viene a poner Escusas Por Dios En vez de decir Señor Gracias Gracias porque tengo un lugar Donde tu palabra llega Ministra mi vida Y me hace sentir Que soy hijo tuyo Gloria a Dios Es como que uno de predicador Mi amado hermano Venga hermanito Para abramos la Biblia El Señor es bueno Como aquel gato Que ni siquiera se le oye el maullo Yo quiero retar su corazón Esta noche En el nombre de Jesús Esta mañana Decirle a usted Anime su corazón Crea en lo que Dios Puede Y quiere hacer En su vida Ay pastor Y a mi edad Que A su edad Que Si apenas Trece años Tiene Dice el versículo Número trece Lo que acabamos De leer El versículo En la palabra de Dios Versículo número trece Hubiera Que dice mi hermano En este salmo Oiga En este salmo Mire que interesante David Todos sabemos Y dice Ay Jehová Es mi luz Y mi salvación ¿De quién te merece? Si lo dice Pero no lo creemos El salmista No dice Desmayé El salmista Dice Hubiera Yo Desmayado Cuando usted Vio en la escritura Que David Se dio por vencido Mi hermano Y perdónenme No es que le esté Echando flores Ni que avale la vida Pero David Tenía sus cositas Guardadas Herman David tuvo Un par de hermanitas Guardadas allí Se casó Con la hija De Saúl Encontró Una señora Que se llamaba Abigail Ve otra señora Por allá Y dijo Pobrecita Desamparada Venga Pecar a usted Pecamos Pecamos Y sus cosas Y sus cosas Y llegaba ¿Qué pasó? Allá está Ese gigante De émole Se lo bajó Y eso Oiga Que todos Los miraban De menos Por la apariencia Y no porque David fuese Escuálido Mi hermano Dice la Biblia Que era rubio Y de ojos bellos O sea Como que me esté Viendo a mí Si Y tenía apellido Casa mal guapa Que usted vea Pero así le puse Yo a mí Y todo Ay Y este De dónde Míralo Si es delicadito Rubiecito Bonito Uy Chipi Le dicen Ay Y se bajó Al gigante Venían leones Y se los dejaba A un lado Venían osos Los dejaba A un lado Y los hermanos Grandotes Fuertes Grandotes Yo por eso Cuando me dicen Usted es chiquito Pastor Perdón Tamaño estándar Y usted besó Grandote Y caquique Y ya no Hombre Y apareció Un gato Ay Y yo Ay Miedad Y a mí ¿Quién? Si solo yo Por mis hermanas Si usted Está criando A sus hijos Es porque Dios Sabe que usted Puede Pero es que el hombre Me dejó Mejor Usted ¿Qué quiere? Cantar la canción Una piedra En el camino Me dijo Que mi destino Era rogar Y rogar No hombre No le ruego A nadie Doble sus rodillas Ante Dios Y vea Cómo Dios Puede hacer Cosas en su vida Si usted y yo Le creemos Gloria a Dios David Sabía En quien confiaba David David animaba Su corazón Todos los días Esta no es una charla Motivacional Ni una terapia Para decirle No mi hermano Dice el versículo Hubiera yo Desmayado ¿Qué dice la siguiente parte? Si no creí Es en ¿Qué dice? Es que su fe No está basada Perdóneme En las paredes De un recinto Religioso Su fe No está Basada Parada En lo que Un predicador Le puede decir Usted y yo Podemos escuchar Por muchos años A un predicador Y el predicador No va a cambiar Nuestra vida Quien va a cambiar Su vida Quien va a transformar Su vida Quien le va a inyectar A usted de fuerza Solamente es Dios No es nadie más Se lo va a dar Dese lo que es Para él Es tiempo De aferrarse Otra vez De agarrarse Otra vez Mi hermano Yo recuerdo Cuando empecé A estudiar Teología Estaba por cumplir Diecinueve años Eso fue hace Pero yo estudié Y me gradué Hermano A los diecinueve años Quien va a creer Si nadie cree En los jóvenes Ni usted cree En sus hijos ¿Sabe que le toca A uno de pastoro Y a los que Ver los jóvenes Ahora Llegar donde el joven Y decirle Ey ¿Qué pasa? No, acá yo no puedo Deja que mi mamá Demostrarle Estudiar Preparate Seguir Hace muchos años En el culto De jóvenes Vino una hermana Que había estudiado En el bachillerato Nocturno Tenía 63 años Se graduó De nuestro bachillerato Nocturno Tuvo muy buena No tapas Y cuando pasa Darles el testimonio A los jóvenes Le dice Yo quiero estudiar Enfermería Ay pastor Y a los 63 años ¿Sí? ¿Y usted? Ay yo como eso Del internet Que no le entiendo Yo de eso No le hallo Al Instagram No, yo eso He volado Yo con la tecnología No ¿Por qué? ¿Ya desmayó? Y quiero decirle Algo a usted Padre de familia Sus hijos Que ya son centenial Si no millenial Es como su servidor Que los millenial No son jóvenes No, le voy a explicar Bien La etapa De los millenial Es de 1981 Los nacidos Entre el 81 Y el 95 96 Somos millenial Las siguientes Generaciones Se conocen Como centenial Y están metidos En las redes sociales Están metidos En la tecnología Y usted Ay no le Se me trabó El teléfono Ayúdame Porque ya se dio Por vencido Porque dijo Ya no puedo Conmigo ya no Ay es que a mi Me cuesta Le cuento Un chambre Le cuento Un chambre No Contésteme Le cuento Un chambre Ya ve que si puede Usted no puede Con los celulares Vaya a la cafetería Que le estén Dando vueltos De menos A ver si se la va Mire yo conocí Personas en el mercado Y lo digo Con mucho respeto Que no sabían Leer y escribir Pero no No le bajaba El vuelto A usted Nada de leer Ni escribir Pero con el dinero No se metan Hermano Es tiempo Que nuestro corazón Se anime No por las palabras De un predicador Si no mire Lo que dice La escritura Hubiera yo Desmayado Si no ojo Si no creyese Que veré El que mi hermano La bondad De Jehová ¿En dónde? No en el más allá Ay mi champita Pastor Mire Y de los ladrillos Que van a quitar allí No me pueden regalar Y después Que dejen Esas tablas No me las pueden Regalar Para mi champita ¿Sabe por qué Seguimos viviendo En la champita Y para los que están Fuera de nuestro país Una casita Una chocita Chiquita De lámina Porque hemos crecido aquí Pero nuestras rodillas Están débiles Clama A mi Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande Que tú no conoces Clama a mi Nos dice el Señor Y yo te voy a enseñar Dice el versículo Hubiera Hubiese Hubiese Es un tiempo Donde el salmista Dice Probablemente Me hubiese dado Por vencido Pero sé Que veré La bondad De Jehová No en el cielo Aquí en la tierra No en el cielo Aquí en la tierra Se viene En un par de días Mi hermano Se acaba octubre Pasa la fiesta El cumpleaños De un montón El 31 Va a pasar Toda esa celebración De muchos Si amén Si amén Si amén Gloria a Dios Y viene Y viene Navidad Y vamos a salir El montón De Grinch Eso es del diablo Eso es del diablo Ese árbol Es pagano Yo le quiero Confesar algo A mi la Navidad Casi nunca Me alegraba Porque yo le decía A un joven Desde los 7 años Empezamos a trabajar Con mis hermanos En el mercado Entonces para mi La Navidad Era trabajar Eso de campanas Por doquier Y yo vendiendo Todo Pues bajándome A la gente Usted sabe En lo normal Póngame a vender Y se lo vendo Lo que sea Menos mi cuerpo Todavía Nada de eso Pero hoy no sé Me senté Y me pude pensar Si soy loco Va Gracias Lo bueno Que nos entendemos Entre los locos Si soy loco Dije yo Sea o no sea La fecha Hay que celebrar Que Cristo vino Por nosotros Que el Señor Está con nosotros Gloria a Dios Y su corazón Y usted Ay no Ya va a sonar Aquellos Diciembres Que nunca Volverán O va a cantar El reo ausente También para vos Dije Hoy las lucecitas Del árbol Ya se le están Apagando Anime su corazón En la palabra De Dios Anime su corazón Y en la presencia De Dios No le hablo De venir Y agarrar Cuerda Hoy si Hoy si No hermano Si tiene cáncer Enfrente El cáncer De la mano Con Dios Si tiene un problema Se para En la palabra De Dios Y dice Esto lo enfrento En el nombre Poderoso De Jesús Esto lo enfrento En el nombre Poderoso De Jesús Gloria a Dios Y usted maneja Hermana Ay es que yo Me pongo nerviosa Y de repente Todos son túmulos Un policía Pum Un túmulo Y usted ya sacó Pasaporte Y para Que Pastor Usted se quedaría Impactado Cuantas personas Tienen visa No de tres meses De diez años Pastor Dicen Me voy a Vengo a decirle Que no voy a estar Aquí en Navidad Y porque Es que mis hijos Quieren que la pase allá Y donde están Mire Uno está en Manhattan O usted está en Washington O usted no sé qué O usted no sé cuándo Y el último en Apopa Pero todo eso Lo voy a visitar ¿Y usted? Es que Pastor Y de dónde Cuando me vean La cara De Pipi Pastor Si cuando llegue Y me vea El gringo Pollo campero Lleva el hermano Pero muchas cosas En nuestra vida No llega Porque nuestro corazón Está desanimado Se quebró Mira otra vez La duralita Se nos filtra El agua Por acá Se está cayendo La casa Hay el barranco Hay esto Hay Señor Y porque a mí Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque cada prueba Que viene Sobre su vida Gloria a Dios Él sabe que usted puede Y dice el verso 14 Versículo 14 Aguarda a Jehová Esfuérzate Que dice después Y aliéntese tu corazón Son Ojo Ojo La última parte Gramaticalmente Aquí está mi maestra De gramática Clic se la haría Si no pregúntele a ella Gramaticalmente Existen dos Si Si usted ve Ese y Y un puntito arriba Ese es una condición Si te portas bien Te voy a dar esto Te voy a dar regalo Es una condicional Pero cuando tiene Una tildecita O esa rayita Inclinada Es una Afirmación ¿Me estoy dando a entender? No, si no creas Si estas entradas De sabiduría No solo que estoy calvo Dice la última parte Volvámoslo a leer ¿Está conmigo o no está conmigo? Dice el versículo Aguarda a Jehová Como dice Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Ojo Dígalo Si Aparte de ser una afirmación Le está dando Una indicación Si Espera A Jehová Porque el que espera En Dios Nunca será Humillado Porque el que espera En el Señor Nunca será Humillado Y si se lo va a dar Dese lo que es Para él Pastor No tengo trabajo Para vacaciones Allá está la feria De empleo Y cree que me lo den Yo voy a ir A preguntar No, mejor diga No tengo ganas De trabajar Como aquel corito No voy a trabajar No voy a trabajar Mire, yo me acuerdo En mis épocas Antañas Juveniles Yo no le puedo hablar De otra vida Que tuve, mi hermano Porque yo nunca andado Allá En esto y lo otro No, hermano Trabajaba en el mercado Serví muchos años En una iglesia filial He trabajado 12 años Acá en el colegio Muchos de sus hijos Sus nietos Han sido mis alumnos Viera como he gozado Haciéndolo sufrir Me encanta Pero yo vengo En el mercado Y me acuerdo Que cuando uno Llegaba con mala actitud Y llegaba ¿Qué quiere? Sentía una mano Poderosa en mi espalda Hermano La mano de mi mamá Y me decía Aténdelo bien Entonces ese ¿Qué quiere? Se transformaba ¿Qué va a querer corazón? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Hermano, una vez Yo me acuerdo Saliendo de clases Del colegio de teología Un sábado Yo iba al día siguiente Para la iglesia filial Que es donde servía Colaborando No era el pastor principal Yo colaboraba Mi hermano No tenía para la gasolina Y yo ¿Qué hago hoy? Me fui a visitar A mi mamá En el mercado Y estaba vendiendo A mi mamá Pasta de dientes Yo recuerdo Yo recuerdo que le dije A mi mamá ¿Cómo está mamá? Aquí mira hijo Vendiendo Que no sé qué Que no sé cuándo Hijo le tiene Varias cajas Así Ayúdame Me dijo Me quité la corbata Mi hermano Me hice hacia arriba Las mangas Después de dar clases Del colegio de teología Y me puse en el mercado Calle Rubén Darío Séptima Avenida Sur A dólar A dólar A dólar Hermano Yo solo miraba Que mi mamá Me ponía cajas Y me ponía Me explotó Hermana Me explotó Eso es maltrato infantil Yo no sé cómo Mi hermano La misericordia de Dios A saber No estaba vencida Creo yo Pero bueno Le vendí las cajas Todas las cajas Al final Como buen hijo amado Me llegué a despedir Ya me voy mami Ya me voy Ya me voy O sea Yo El pastor del seminario teológico O sea En la calle No Qué es eso Uy qué pena Sabe por qué Usted y yo No tenemos a veces Usted Usted más que todo Usted no ha tenido el trabajo Porque mire Vamos a hacer esto O sea Y aquí me van a dar oficina Y aquí a qué hora Ese es el break El break El break Es que somos En las nuevas generaciones Y no O sea Si no a mi derecho Te trabajo ¿Y cuánto paga? Y tan poquito Hermano ¿Y la tripita? ¿Y sus tripitas? Si Espera A Jehová Porque el que Espera en Dios Nunca será Vergonzado Porque el que Espera en el Señor No será Vergonzado Quiero avanzar Dos puntos más Porque quiero llegar A algo especial Salmo capítulo Número 31 Por favor Está conmigo hermano Salmo 31 23 Lo tiene conmigo Y dice el versículo Amar A Jehová Todos Vosotros Sus santos A los fieles Guarda Jehová Ojo Y paga Abundantemente Al que procede ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para que su corazón Se anime Ame a Dios Ame a Dios Sobre todas sus cosas A los niños judíos Al crecer Les enseñaban Y amarás A Jehová Con toda tu mente Con toda tu alma Con todas tus fuerzas ¿Cuántos tienen acá Más de 20 años De casados? Levanten la mano Los que tienen Más de 20 años De casados Y que sigan Con su esposa ¿Verdad? Porque ese es un detallito Yo tengo 30 años De casados Pero no vivo con ella De 29 No tampoco Sí, no, 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 no ¿Cuántos tienen Más de 30 años Si amén se quedó callado? No, es cuando le conviene Ya me va a regañar El jefe El que ama No abandona Hermano El que ama No abandona Y algunos No hemos aprendido A amar ¡Me voy de la casa! ¿Por qué? El que ama No abandona Claro No estoy diciendo Que sufriendo maltrato O alguna cosa Está poniendo su vida En peligro Va a quedarse ahí No, no, no Pero el que ama No abandona Y el que ama No lastima Dios a usted Y a mí Nos ama Y nunca Nos ha abandonado A pesar que nosotros Que dice el versículo 23 De capítulo 31 ¿Cómo dice? Amar A Jehová Todos Vosotros Así va a animar Su corazón Dice el Salmo 18 Te amo Jehová Cuando David Expresaba estas palabras Mi amado hermano Era porque creía En el poder Que Dios tenía Y que sigue teniendo Su corazón Se va a animar Va a alentarse Una vez más Cuando el amor De Dios Lo vuelva a llenar No lo busque Pero en el libro De Apocalipsis Capítulo 2 Le hablan a la iglesia En Éfeso Y le dicen muchas cosas Y le dice Pero has dejado Tu primer amor Las parejas Que tienen años De casado Todavía se agarran De la mano Si para que pasen Más rápido Pastor El día viernes Al terminar El culto de acá De Milagros Fuimos a acompañar A una familia De nuestro Taber Kids Que había perdido Un ser querido Y en el que entrábamos Al lugar Al recinto A la funeraria Aquí cerca Hermano Lo que yo Antes de entrar Iba saliendo Una pareja De unos señores Muy mayores Iba la señora Iba el señor Atrás Pero hermano Algo que me Rompió Así el entendimiento Es que ya A una edad Bastante avanzada Y le echa El brazo Quizás Unos 65 70 años Y le echa El brazo A la señora Y yo dije Híjole Qué chido Verdad Ya ahí ya no hay hijos A esa edad Ya no hay nietos Ahí ya no hay nadie Solo es el esposo Y la esposa Bien afianzada La llevaba Ha de haber dicho Va a aparecer otro Me la va a quitar No Nosotros por los hijos Estamos juntos No, no lastime a sus hijos No, no, no Ah pues lo dejo No, es decisión suya Si va a estar con alguien Este con él o con ella Porque lo ama Si va a estar con Dios No es por las cosas Que le va a dar Es porque lo amamos Y si usted y yo Amamos a Dios Se lo va a dar Dese lo que es para él Anime su corazón Y usted que ha venido Y quizás Es el día que pensó Voy a ir a la iglesia Pero después de salir de aquí Me voy a tirar debajo de un bus Voy a quitarme la vida Voy a tomar veneno Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Hermanito lindo Amigo que nos visita Deje que el amor de Dios Impregne su corazón Le llene su alma Y le aseguro Que su vida va a cambiar Porque el que ama No se aparta Y mire que interesante A los fieles guarda Jehová Y paga abundantemente El que procede con su verbia Veinticuatro Esforzaos todos vosotros Los que esperáis en Jehová Y como dice al final Y tome aliento Vuestro corazón Caliéntese Señor Esfuércese No se rinda Mi hermanito lindo Jesucristo Con la cruz En su espalda No se rindió Por amor a usted Y por amor a mí Ya casi para terminar Vaya conmigo Al libro de Ajeo Me encanta este libro Ajeo con H Váyase al final Allá por Zacarías Retrocede un par de paginitas O se va para Mateo Y se va un pedacito Por atrás Ajeo Capítulo 2 Versículos del 1 en adelante Uno de los profetas Menores Pero primordialmente De la restauración Israel venía De estar en Babilonia 70 años cautivo Regresaron a la tierra Comenzaron a trabajar A renovar el templo A impulsar La nueva reforma religiosa A hacer que las cosas Caminasen diferente Empezó a tener Dos líderes Uno era Sorobabel Que era el príncipe De Judá Y otro era Josué Sumo sacerdote Pero mire que interesante Que en esos momentos Donde estaban levantando Una vez más el templo Donde estaban Impulsando nuevas reformas Donde estaban Llevando un cambio Porque había generaciones Muy chapadas A la antigua Religiosas Que no esto Que no lo otro Pero cuando Dios Manda un mensaje Es para que su corazón Tome fuerza Y dice Ageo Capítulo 2 Versículo 1 al 4 En el mes séptimo A los 21 días del mes Vino palabra de Jehová Por medio del profeta Ageo Estamos hablando ya Por el año 520 Más o menos Habla ahora A Sorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y a Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y al resto del pueblo Diciendo ¿Quién ha quedado Entre vosotros Que haya visto Esta casa En su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? No es ella Como nada Delante de vuestros ojos Cuatro Pues ahora Sorobabel Vamos todos Esfuérzate Dice Jehová Esfuérzate Tú también Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y cobrar ánimo Pueblo todo De la tierra Dice Jehová ¿Y qué dice al final? Trabajar Ojo Porque yo Estoy Con vosotros Dice Jehová De los ejércitos Anime su corazón Porque Dios Está Con ustedes Dios No se ha movido Dios Le va a respaldar Emprenda Lo que tenga que emprender En el Señor Un proyecto Un trabajo Un nuevo reto Para su vida Una carrera Universitaria A terminar Su bachillerato A volver A las aulas A esforzarse Por querer Hacer algo Por Dios Y sepa algo Que en eso Dios lo va a respaldar Que en eso Que usted está impulsando Que en esa nueva Cosa que está diciendo Yo lo voy a hacer Sé que los retos Son difíciles Sorobabel No tenía Algo fácil Que hacer Era muy grande La obra Que tenía Que impulsar Era muy grande Las cosas Que tenía Que hacer Pero Dios Le dijo Cobrad ánimo Alientate Tu corazón Ve por esa Plaza Ve y deja Tu currículum Ve por esa Beca Porque Jehová De los ejércitos Estará Con vosotros Los pastores Le podemos decir Estamos con usted Pero somos seres Humanos Imperfectos El único Que nunca Lo va a dejar Se llama Dios El único Que nunca Lo va a desamparar Se llama Dios Sus hijos Le pueden Dar la espalda Sus padres Le pueden Dar la espalda Su familia Le puede Dar la espalda Pero nunca Dios Le va a dar La espalda A usted Porque lo más Grande que él Tenía Que era su hijo Lo dio Por amor A usted Y por amor A mí Y para cerrar Acompáñame Acompáñame al libro De Deuteronomio Capítulo 31 En su versículo Número 6 Estaba despidiéndose Ya Moisés Y le da Unas palabras A Josué Y desde el versículo Número 5 Dice Y los entregará Jehová Adelante de vosotros Y haréis conforme A todo lo que os he mandado Seis Esforzaos Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo De ellos Porque Jehová Tu Dios Es el que va Contigo No te dejará No te desamparará Y llamó Moisés A Josué Y le dijo En presencia De todo lo de Israel Esfuérzate Y que dice mi hermano Y anímate Porque tú Entrarás Con este pueblo A la tierra Que juró Jehová A sus padres Que les daría Y tú Se las harás heredar Todos en el ocho Por favor Y Jehová Va delante de ti Él estará contigo No te dejará No te desamparará No temas Ni te intimides Tenemos a un Dios Que siempre Vela por nosotros Démele un fuerte aplauso A nuestro Señor Gloria al Señor Padre te damos gracias Por esta hora Gracias porque En tu inmensa misericordia Tu palabra Ha llegado A los corazones Y ahora te pedimos Por los amigos Por aquellos Que aún no han entregado Su vida Si usted está Acá sin Jesús Si nunca ha entregado Su vida al Señor Donde usted está Póngase en pie Y dele una oportunidad Al Señor No le hablo De iglesias Ni de religiones Le hablo De conocer A Jesús Habrá alguien En esta mañana Que quiera entregar Su vida al Señor Solo levante su mano O póngase en pie Y un servidor O servidora Va a llegar Usted que su ánimo Y su corazón Está derrotado Por los suelos Preocupado Esta es su oportunidad No le estoy hablando De iglesias Religiones No le estoy hablando De otra cosa más Sino de lo que La palabra de Dios Puede hacer En su vida Es tiempo De confiar En el Señor De dejar que Él Guíe nuestras vidas Y mientras continuamos Con la invitación Adoramos el nombre De Dios Pastor Alex No hay lugar Más alto Venga el Señor Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Venga Jesús Estar a tus pies Y aquí Y aquí La carta de Pedro Capítulo 5 Versículo 7 Dice Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros De vosotros De vosotros No hay lugar Tiene la carta de Dios ¿Veo? De vosotros